Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. La salida que tiene este departamento hacia el río grande de la Magdalena. Vamos a visitar unos amigos, unos amigos muy importantes, unos amigos que son un modelo de asociatividad, unos amigos que empezaron como todas las asociaciones desde chiquiticos, los amigos de Azoregán, la asociación de ganaderos que maneja la subasta, la feria especializada de ganado acá en el municipio de Puerto Boyacá. ¿Qué ventaja tienen? Que son la única subasta del país de venta de ganado comercial que es asociativa, que no pertenece a un grupo de empresarios sino a un grupo grande de ganaderos. Ganaderos que lo que buscan es tener la posibilidad de comercializar mejor sus ganados, ¿cómo? Con el mecanismo de la subasta. Mucha gente le tiene miedo, mucha gente no le gusta, mucha gente le gusta vender es o treno báscula o en la finca o al ojo. Bueno, hay diferentes métodos, pero definitivamente el modelo de subasta se ha ido imponiendo a través del territorio colombiano porque hay garantía tanto de la venta como de la compra, pero mejor, del pago efectivo de los ganados comercializados. Muy buenos días a todos los amigos y amigas del mundo del campo, en especial a toda la gente que elabora y que ve en el campo como una opción de vida. Un saludo muy especial a toda esa gente, a la gente, al campesino, al pequeño, al mediano y al grande. Todos que tenemos una causa en común, tratar de salir adelante y fortalecer la parte alimenticia de este país. Azoregán es una asociación que nació hace aproximadamente 40 años. Es una asociación que lidera proyectos productivos en el Magdalena Medio. Somos el referente como asociación y como subasta a nivel nacional. Hemos tratado de fortalecer la parte asociativa y que se replique nuestro modelo en otras zonas del país. Puerto Boyacá es una zona que ha tenido conflictos y si se quiere hablar en este momento que se habla de posconflicto y por verdad Puerto Boyacá puede ser un centro de referencia a nivel nacional e internacional. Porque nosotros hemos padecido la violencia desde hace 40 años aproximadamente y hemos tenido una transición entre esa guerra, si se puede decir, a lo que es en la actualidad hoy el municipio. La ganadería ha fortalecido el desarrollo de nuestra región, pues ha sido una generadora de empleo constante. Yo pienso que el petróleo se ha acabado, pero la ganadería y el campo están ahí, siguen produciendo y pueden ser más productivos. Necesitamos que el gobierno vuelque los ojos hacia estas zonas y las fortalezca económicamente y socialmente y que le brinde seguridad en este momento donde hay tanta incertidumbre, donde en este momento flagelos como la extorsión y el abigeato nos golpean diariamente. Necesitamos que el Estado apalanque la ganadería como un ente productivo, que lo ha sido siempre. En este momento donde se habla de clúster cárnicos, qué bueno que Puerto Boyacá haya sido tenido en cuenta. Se ha tenido en cuenta porque nosotros contamos con un inventario de 175 mil animales. Mensualmente salen de Puerto Boyacá 100 mil 500, 7 mil animales a diferentes mercados del país. Y Azoregán ni el Maglarena Medio fue tenido en cuenta como clúster cárnico. Entonces eso es un llamado de atención al gobierno para que replantee esta situación, teniendo en cuenta que Puerto Boyacá es una zona de excelencia sanitaria cárnica y eso le da un valor agregado a lo que nosotros hacemos. Yo pienso que Azoregán y todas las entidades que trabajan por el campo tienen un futuro promisorio, pero un futuro que debe estar acompañado del Estado, con obras, con infraestructura vial, con mataveros, con las vías terciarias en buen estado. Yo pienso que la verdadera reforma agraria es darle la mano a los que estamos trabajando, que las vías terciarias, que el crédito a mediano y a largo plazo sea fácil para que el campesino y el productor puedan acceder y se puedan volver más eficientes. Eso es una parte, un paradigma que hay que cortar porque es difícil que a uno le hagan un crédito. Y yo pienso que sin crédito, sin asistencia técnica y sin mercadeo, sin infraestructura vial, no puede haber desarrollo, así haya paz. La verdadera paz se construye en la medida en que el Estado valore a los campesinos y les dé el sitio que se merecen. Hemos, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Boyacá, hemos logrado que nos incluyan dentro del Compeg Lácteo. Llevamos seis años aproximadamente tratando de hacerlo y hemos encontrado eco en ellos. Hemos encontrado eco en administraciones anteriores, ahora con el gobernador y con el nuevo secretario de Fomento Agropecuario. Hemos tratado de hacer ese enlace ahí para que esto se siga mejorando y los productores de leche tengan opciones diferentes para que se fortalezcan, porque es triste que estemos vendiendo leche al mismo precio de hace ocho o diez años cuando los insumos han subido el 40 y el 50 por ciento. Qué bueno que ese valor agregado que tiene la leche de transformarla lo podamos hacer acá. Lo podemos hacer, lo lograremos cuando el Estado participe también de ese esfuerzo que hacemos todos nosotros los que laboramos en el campo. Cordialmente los invitamos del 3 al 5 a la Esposeú. La Esposeú es un evento importante para nosotros porque es mostrar el mejoramiento genético que se hace en las razas Brahman, en la raza Gucerá, en la Guir, razas que han mejorado genéticamente la producción cárnica y láctea de la región. Qué bueno que todos ustedes se vuelquen a Puerto Boyacá y conozcan a Puerto Boyacá y dimensionen a Puerto Boyacá como lo que es, un remanso de paz de gente trabajadora y una región de futuro. Agradecerle al mundo del campo, al doctor Alfonso Uribe, a su personal técnico porque siempre han estado dispuestos a ayudarnos a mostrar lo que somos, la esencia de lo que somos. Bienvenidos todos los amigos de Colombia a Puerto Boyacá, Boyacá. Aquí en campo es cuando demostramos el valor genético que tiene nuestra semilla, ATL 200, donde es cosechada en los campos de Bolivia por nuestra casa matriz Agripal con un 34% de humedad. ATL 200, el híbrido forrajero de Tropical Cis. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Uno de los problemas grandes que tiene el mercadeo de ganado es el precio. El precio que varía de región a región, que varía dependiendo del comprador, que varía dependiendo del vendedor. Entonces en la subasta lo que se hace es precio de mercado. ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer una subasta? Es tener la capacidad de captar compradores. ¿Para qué? Para que haya realmente una puja, haya un paleteo, haya un incremento de los precios. Y los vendedores tengan mejor valor por sus ganados. Pero detrás de todo eso hay un banco chiquito. Y ese banco chiquito significa la capacidad de responder esa subasta por el dinero que se logró recaudar de la venta de los ganados de cada uno de los proveedores. Entonces aquí lo importante es la seriedad que tenemos que evaluar para entregar nuestro recurso a un sistema de comercialización como lo es la subasta. Muy buenos días, señores televidentes. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la subasta ganadera de Azoregan. Subasta que funciona hace 18 años. Es la única subasta que existe en el país que es de carácter asociativo. Azoregan, que es la Asociación Regional de Ganaderos, a través de esta subasta comercializa los ganados de la región. Nos encontramos equidistantes de Puerto Berrío, de La Dorada, de Puerto Salgar, de los municipios del Magdalena Medio. Y esta subasta ha sido la subasta que ha regulado los precios a nivel del Magdalena Medio. Podemos decir con orgullo que contamos con una subasta que realmente trata muy bien tanto a los compradores como a los vendedores de ganado. Y esta subasta se realiza todos los viernes de cada semana. Más o menos ingresan a esta subasta en promedio 500 animales. Es una subasta donde se comercializan vacas paridas, vacas zorras, machos de levante, machos de estetos, hembras de estetas, búfalos y todas las diferentes razas de ganado de la región, incluyendo ganados puros, ganados comerciales, ganados F1 y ganados de paracebas de todas las calidades. Ha sido una subasta que genera tanto empleos directos como indirectos. De ellas se benefician los señores transportadores, se benefician las personas que manejan los ganados en las diferentes explotaciones. Aquí generamos empleo directo para unos 8 o 10 personas semanales. Entonces es una subasta que ha dado y que ha funcionado eficazmente y que genera unos recursos que se reinvierten en la misma asociación de ganaderos. Nosotros aquí no tenemos ánimo de lucro, es una entidad sin ánimo de lucro que simplemente presta y da bienes y servicios a sus asociados. Nosotros como entidad corporativa estamos realizando a nivel de Azoregan cada año la esposebu y la espuequina que son ferias donde se juzgan las diferentes razas de ganados brahman, guir, brahman rojo y gucerá. Y en la espuequina pues se juzgan los diferentes andares de nuestros equinos colombianos. Entonces hoy aprovecho esta oportunidad para invitarlos el próximo fin de semana 3, 4 y 5 para que nos acompañen en Puerto Boyacá a celebrar la decima octava versión de la feria esposebu y los días 10, 11 y 12 a la espuequina que es avalada por potros. La asociación regional de ganaderos de Puerto Boyacá se estableció más o menos hace 50 años. Es una asociación con una fortaleza y con una dinámica de personas que han luchado para forjar la ganadería en Puerto Boyacá y en el Magdalena Medio. Hoy somos reconocidos a nivel nacional como una entidad asociativa que presta verdaderamente servicios al sector agropecuario. Estamos realizando permanentemente no solamente la actividad de la subasta ganadera, sino también jornadas de vacunación, días de campo, conferencias para capacitar a los ganaderos. Nosotros realizamos también en el año dos o tres brigadas de salud en las veredas más retiradas y con más problemas tanto de la parte de salud animal como de la salud humana. Entonces en esas brigadas nosotros llevamos odontólogos, médicos, oftalmólogos, recreacionistas. Esto lo hacemos ayudados por la alcaldía y por el batallón de infantería Bárbula. De tal manera que la asociación presta un servicio social muy importante. A Zoregán, vuelvo y lo repito, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos recursos y utilidades van dirigidas al sector. Nosotros no entregamos dinero, nosotros entregamos bienes y servicios, nosotros participamos de todos los eventos que vayan en pro de la ganadería y del sector agropecuario en Puerto Boyacá. Tenemos un fondo de solidaridad que colabora con las diferentes personas necesitadas en Puerto Boyacá. Aquí se le ayuda a la gente, nosotros estamos para servirle a la gente, ese es uno de los motivos y una de las razones por las cuales nosotros estamos desde hace 50 años trabajando y permanecemos vigentes y vamos a seguir trabajando por el desarrollo del sector agropecuario y de los sectores más desfavorecidos de nuestro municipio. Para realizar nuestro trabajo hemos contado en alianzas estratégicas con empresas que nos han dado la mano para llevar a cabo cambios genéticos en la región. Es el caso de la empresa Manzarobar, con cuya empresa se hizo un convenio para entregarle a unas personas que tenían pequeñas parcelas un animal o una vaca preñada para que iniciaran la actividad ganadera. Se le entregó a 39 personas, las personas de esas vaquitas criaron y el primer producido de esas vaquitas se vendió en la subasta, se compraron más novillas y se le repartieron a otras personas que estaban haciendo cola y que eran de nivel de silbén bajo para comenzar la actividad agropecuaria. Y este tipo de cosas son las que realizamos nosotros en Puerto Boyacá. Las alianzas con la alcaldía, las alianzas con el departamento, el apoyo a otras asociaciones como es el caso por ejemplo de Azolecal que es una filial de Azolecal. Azolecal fue una empresa que nació a través de la gestión que hizo Azolecal y se creó la Asociación de Productores de Leche de la Vereda Calderón que hoy está vigente, que produce silo, que produce bienes y servicios para los mismos asociados de Azolecal. De tal manera pues que nosotros estamos circunscritos no solamente al municipio de Puerto Boyacá, sino que también apoyamos a Puerto Nare, a Puerto Triunfo, a Puerto Salgar y todos los municipios aledaños a nuestro municipio. También Azolecal dentro de su trabajo tiene y maneja el tema de la vacunación contra fiebre aptosa y brucelosis. Esto se hace cada seis meses. Nosotros estamos manejando el ciclo de vacunación y estamos logrando unas coberturas con el personal que tenemos de casi el 98%. Entonces hemos hecho cosas interesantes y estamos hoy desde acá invitándolos desde este importante programa. Quiero agradecer a las personas, al doctor Uribe, a sus camarógrafos, a todos los que han hecho posible que ustedes estén presentes acá y queremos invitarlos para que se vinculen a Puerto Boyacá, para que inviten a las demás personas que quieran hacer inversión en este sector para que vengan a esta zona tranquila, una zona de paz, una zona que todos los días sobresale en el ámbito nacional. Entonces le agradezco al mundo del campo por estar aquí y también dentro de las múltiples funciones de Azoregán pues contamos con el organismo de inspección. Aquí estamos autorizados para realizar las pruebas de brucelosis y tuberculosis. Contamos con un laboratorio clínico, contamos con servicio médico veterinario. Tenemos un veterinario las 24 horas que asesora no solamente a los asociados sino a los demás ganaderos que así lo necesiten. De tal manera que es un equipo interdisciplinario muy importante que presta una ayuda esencial para el desarrollo, vuelvo y lo digo, del sector agropecuario no solamente de Puerto Boyacá sino nacional. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo el mundo del campo no se preocupe, usted puede ingresar a nuestro portal web www.elmundodelcampo.tv Nos puede ver en nuestro canal de YouTube, también lo puede observar a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, todo eso como el mundo del campo. Ahí usted busca el mundo del campo y le aparecemos nosotros a cualquier hora del día o de la noche en cualquier parte de este planeta. Amigos productores, muy buenos días, la seguridad y el confort no son un lujo hoy en día en el campo. DERCO, con nuestra marca VALTRA, trae el A850 de 90 caballos, tractor muy versátil para todo tipo de terrenos en Colombia. Recuerde amigo productor, VALTRA, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza DERCO Agrovida, un programa de Bayer, si es Bayer, es bueno. Amigos productores, muy buenos días. Ustedes se ven estar preguntando por qué tengo guantes puestos para agarrar el producto. Resulta que este producto está abierto, ya el sello de seguridad está roto y el producto aquí está puro. Si llega a estar en contacto con mis manos, mis manos van a absorber ese producto y yo puedo tener una intoxicación. Entonces, siempre que yo manipulo productos que sé que están abiertos porque el sello de seguridad está roto, siempre me pongo los guantes para evitar que ese producto pase a mi cuerpo y me pueda hacer un daño. La manera más fácil de cuidar mi salud, usando los guantes. Este es un mensaje de Agrovida para el mundo del campo. Agrovida es un programa de Bayer y recuerde, si es Bayer, es bueno. Conociendo las necesidades de los productores de leche, Refritanques RB ha diseñado el pasteurizador de leche para terneras. Evite cuantiosas pérdidas en sus animales aportando leche pasteurizada. Refritanques RB, productores e industriales de la leche. Puerto Boyacá es un municipio eminentemente ganadero, con una zona de influencia muy grande. No solamente al lado oriental del río Magdalena, que lo tenemos allá al lado occidental del municipio, sino toda esta región del Magdalena medio colombiano. Existen muchas subastas muy importantes también, pero lo más importante es que sean los mismos ganaderos, que sea la figura asociativa la que empiece a jalonar ese desarrollo. Desarrollo a través de un sistema de comercialización. Miren lo fácil, solamente el tema de la comercialización. Falta toda esa gran cadena agroindustrial que gira alrededor de la ganadería colombiana. Muy buenos días, nos encontramos en Azoregán, en las instalaciones de la Plaza de Ferias de Puerto Boyacá, del Comité Regional de Ganaderos. Hoy tenemos el gusto de invitarlos a la próxima Exposeú, que se va a realizar del 3, 4 y 5 de marzo, en las instalaciones aledañas a la Plaza de Ferias. Esta vez vamos con un ganado brahman gris, brahman rojo, espoguir, espogucerá, y muestras de ganado cimental, ganado criollo, y también tendremos la espuequina, que va la semana siguiente del 10 al 12 de marzo, donde tendremos más o menos 350 ejemplares ya casi confirmados para este gran evento, que se realizará también en las mismas instalaciones. Además, Azoregán espera que el país y todo el Magdalena Medio se vincule a nuestras actividades, puesto que es la única asociación que persiste en esta zona, con una subasta ganadera que se ha venido realizando año tras año, ya en más o menos 20 años llevamos esta subasta, y estamos luchando por los ganaderos de nuestra zona. Además, tenemos unas subastas especiales durante el año, el 4 de marzo realizaremos una en el intermedio de la Esposebú, que es de ganados de alta selección, ganados puros, toros de potrero puros, y además realizamos durante el año varias subastas de este tipo, que se realizan en las instalaciones de Azoregán. Tenemos también eventos como el Festival de la Carne, que se realiza a mediados de año, donde queremos impulsar el consumo de carne y mostrar la calidad de la carne que sale de nuestra zona, que es una de las mejores carnes que se producen en el país. Además, es una despensa para todo el país, y aquí va ganado para Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Cali, para toda parte del país se despacha ganado gordo. Y todo el ganado de excelencia cárnica. Se está impulsando la ceba en esta zona con miras a que haya una exportación más adelante. Es una cordial invitación a toda la gente del país para que se vincule a Puerto Boyacá, a que conozcan nuestras instalaciones de la plaza de ferias, que vengan a las subastas, que vengan a los eventos que se realizan, porque aquí se está implementando las crías de ganados mejorados. Estamos con Asocimental, nos donó una cantidad de pajillas significativas para hacer mejoramiento genético, para cruzar los ganados que tenemos en estas zonas con ganados europeos y así obtener ganados de doble propósito, de muy buena calidad. Muy buenos días. Hoy le voy a hablar de la dinámica de la subasta de Puerto Boyacá. Inicialmente, el día anterior o los días anteriores a la subasta, se inscriben los lotes, los peores inscriben los lotes. El día de la subasta, que es los viernes cada ocho días, los lotes se reciben desde las cinco y media de la mañana hasta las dos de la tarde. En su orden de llegada se les va haciendo un sorteo por un ficho. En la parte de llegada de los ganados, en la parte posterior se recibe con el personal técnico de la subasta, se traen a la báscula, se pesan, se les acudica el número por el sorteo de balotas, en ese mismo orden salen por la noche a la subasta. Los lotes que llamamos premiados son los que llegan temprano y son mayores de siete animales. Los lotes cuando son menores de siete animales se dejan al principio o al final de la subasta. Bueno, ¿por qué es importante la subasta de Puerto Yacá? Porque es una subasta que es del gremio, es una subasta que tiene muy buena credibilidad, los proveedores son de la zona, los compradores también, entonces son ganados que se manejan por toda la región, ganados de muy buena calidad. entran entre ganados tipo extra, tipo uno y tipo dos. Como les había dicho, en la subasta se reciben los ganados a las dos de la tarde, a las cinco de la tarde empezamos a recibir la propuesta de los posibles compradores, se arriman a la oficina de la subasta, dejan sus datos y les entregamos una paleta con la cual van a ofertar en las horas de la noche para la subasta. La persona días anteriores a la subasta viene y se acredita, nos firma un pagaré y el día de la subasta compra sus ganados y los paga a los tres días siguientes a la subasta, los retira a la otra y los paga a los tres días siguientes. Queremos hacerle la invitación a todos los proveedores de la zona o del país que traigan sus ganados a la subasta, a los compradores, que vengan todos los viernes después de las cinco y media de la tarde a la subasta y van a dar cuenta que los ganados son de muy buena calidad y con mucha transparencia. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Master LP, la ivermectina al 4% de liberación programada, proteja a su ganado por más tiempo de parásitos internos y externos. Master LP le garantiza al animal una ganancia de peso superior gracias a su periodo de acción más prolongado. Master LP, otro producto ourofino, el más grande laboratorio brasileño, ahora más cerca de usted. Adquiéralo en su almacén veterinario de confianza. Definitivamente el modelo asociativo es un modelo muy importante, pero tenemos que hacer asociaciones para hacer el bien, por así decirlo. Es decir, donde todas las socios se beneficien del modelo asociativo. Y modelos asociativos se pueden montar para cualquier objetivo de la cadena productiva. La comercialización, como en este caso, el acopio, como en el caso de los productores de leche, el tema de la gestión, como en el caso del mejoramiento de la calidad de vida de los productores, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo, dar muy buenos resultados, manejar muy bien los recursos, pero sobre todo, generarle calidad de vida a sus asociados. Este es un modelo donde estamos viendo que a través de un muy buen modelo de comercialización, con muy buena capacidad de captación de compradores, podemos lograr el mejor precio a los productores y los compradores se llevan unos animales de excelente calidad a un precio de mercado. Muy buenos días, bienvenidos acá a Puerto Boyacá. Estamos en el corazón del Magdalena Medio. Es muy grato estar acá en las instalaciones de Azoregán, que es una de las asociaciones, o por sí, la asociación más antigua que existe en el Magdalena Medio, de ganaderos. Y nosotros queremos agradecerles a ellos porque han sido aliados en el trabajo que hemos hecho nosotros los productores de leche en esta región del país. Estamos hoy acá en las instalaciones de la subasta y es meritorio felicitarlos porque es la única subasta que a nivel nacional es de sinalismo de lucro y es de una asociación de productores ganaderos. Azolecal nació hace alrededor de cuatro años, hace unos siete o ocho años venimos trabajando con un grupo de amigos con el ánimo de asociarnos para mejorar la calidad de la leche que se produce en Puerto Boyacá y poder generar esa empresa láctea que realmente necesita esta zona del Magdalena Medio. Puerto Boyacá hace unos siete o diez años producía alrededor de 120 mil litros de leche. Hoy en día estamos alrededor de 70 mil litros y está aumentando la producción. Acá se tienen varias empresas que acopian leche y llevan para Antioquia, también llevan para Rizaralda y llevan para Caloto en el Cauca, llevan leche de acá, desde el Magdalena Medio. Se le está dando ese valor agregado a la leche en otras zonas del país y no lo estamos haciendo nosotros acá en Puerto Boyacá. La leche acá en Puerto Boyacá es esa cajita menor de todos los productores, de todos los ganaderos. Se trabajan con las razas siete colores. Indudablemente en los últimos años ha venido ese mejoramiento genético donde estamos trabajando con razas tipo F1 que se están trabajando, guirolando y razas de estas que tienen una mejor producción de leche. Las leches en tierra caliente son las leches que están llamadas a sobrevivir durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque son leches que tienen muy buena calidad en su proteína, en sus óleos, en su grasa y que son las ideales para realizar todos estos subproductos como el queso, kumis, yogur, todos estos productos que necesitan directamente los consumidores. Puerto Boyacá fue incluido gracias a Soregán y a la gestión del doctor Luis Alejandro Perea que en ese momento estaba secretario de Fomento Agropecuario, incluido en el COMPES Lácteo 2014 y 2015. Fue incluido dentro del COMPES Lácteo 2014 y 2015. El año pasado participamos en el COMPES 2016 y ahora estamos prestos a iniciar gracias a la colaboración grandísima del señor gobernador Carlos Amaya y del doctor Jorge Iván Londoño, secretario de Fomento Agropecuario del departamento, quienes han apoyado muy, muy importantemente a los ganaderos y a los productores agropecuarios en general del municipio. Este es un trabajo que es bastante meritorio, que está haciendo la gobernación y la Secretaría de Fomento porque están apoyando directamente a estas pequeñas personas. A Solecal tiene productores que les acopiamos la leche desde 6 litros, 10 litros y la parte social grandísima que vemos en eso es que estas personas con esa venta de esa leche que son los 6, 10 litros diarios, 15 litros, 20 litros, es que con la plata que compran su mercado, compran su arroz, compran todas sus cositas para subsistir. Entonces, este es el apoyo grandísimo que nosotros necesitamos. En el COMPES 2014 y 2015 participamos en ese evento y nos dieron parte de un kit de maquinaria para la producción de silo. Y en otro proyecto que gestionamos con la Secretaría de Fomento Agropecuario nos fuimos beneficiados para implementar unas hectáreas de maíz para la producción de silo. Este silo con qué fin de beneficiar a nuestros productores, a los ganaderos de la región y también venderle silo a la zona fría de Boyacá que tiene unos problemas grandísimos de alimentación y de suplementación de los animales en estas épocas de verano o de inviernos intensos. Entonces, esa es la parte social que está haciendo a Solecal. En este momento le agradecemos también a las Fuerzas Armadas de nuestro país porque a raíz de la gestión que hemos hecho conseguimos que nos arrendaran un terreno en el Batalla de Bárbula acá en Puerto Boyacá y en ese terreno, gracias a la colaboración del comandante de la 14ª Brigada en Puerto Berrío y al comandante del Batallón Bárbula acá en Puerto Boyacá nosotros estamos explotando parte de esa tierra en la producción de silo. Ese silo, como lo dije anteriormente, beneficia a nuestros productores. Entonces, continuamos en esa ardua labor, en ese trabajo que es extenuante pero estamos creando ese parámetro y mostrándole que sí realmente la asociación la podemos hacer en el país. Hace poco, con líderes de nuestro municipio, conformamos también, iniciamos el trabajo de conformación de una federación de productores agropecuarios con el señor Héctor Eduardo Lesmes, un líder acá de Puerto Boyacá hace 15 días empezamos la federación de productores agropecuarios y agroindustriales del Magdalena Medio que es un paso importantísimo para esta región ¿por qué? Siempre se critica que las asociaciones de papel, que todo ese problema de las asociaciones y realmente ese problema es un problema que indirectamente muchos gobiernos anteriores y en todo el país lo han venido fomentando en las entidades municipales porque dicen, hagan rápido una asociación para generar unos recursos y esas asociaciones quedan a la deriva en el país. Nosotros a raíz de esa federación y del trabajo que hemos venido haciendo en los últimos 5 o 6 años con líderes hemos conformado varias asociaciones acá hemos ayudado a conformar varias asociaciones como es ASOPROGUA, como es la Asociación de Artesanos como es la Asociación Agroforestal del Magdalena Medio ASOGEN, que es una asociación para el mejoramiento genético y estas asociaciones son asociaciones que van dando muy buenos resultados a raíz de eso vimos la necesidad de conformar esta federación ¿con qué fin? no con el fin de que critiquen que es que las federaciones no sirven para nada que sí sé cuándo y una cantidad de cuentos que echa la gente que realmente son detractores de estos procesos asociativos y esta federación, nosotros qué vamos a hacer en esta asociación se propende por fortalecer a aquellas asociaciones que no han tenido ese apoyo estatal y que realmente debemos hacerlas que sean viables y que sean realmente esas empresas sin ánimo de lucro que se necesitan y lo más importante es que se haga esa evaluación o se puede recuperar la asociación o se les dice francamente, dice acávela porque no les va a funcionar y las que realmente funcionan vamos a propender para que sean empresas grandes y sean empresas muy productivas desde la federación también trataramos de ayudar a todas las asociaciones a que se tengan los proyectos y ayudar a gestionar desafortunadamente la gestión de recursos en los diferentes entes a nivel departamental, a nivel nacional es muy mínima y es muy baja en todo el país no solo en el Magdalena Medio sino en todo el país ¿por qué? porque realmente nuestros campesinos no saben y no tienen cómo pagar los dineros para poder llegar a esos recursos a Solecal gracias a Soregán ha logrado escalonar y tener unos recursos para poder nosotros seguir siendo productores eficientes y así mejorar y hacer honor a lo que nos dieron hace cuatro años ese aval que dio la Secretaría de Fomento Agropecuario de tener a Puerto Boyacá como la octava zona lechera en el departamento la cual no se había tenido en cuenta reitero nuevamente el agradecimiento a Soregán porque a través de ellos es que Solecal ha podido gestionar muchísima parte de recursos invitarlos a que nos vengan a visitar al Magdalena Medio vean este trabajo asociativo que se está realizando en el Magdalena Medio visiten la subasta de Soregán acá en Puerto Boyacá que es la única subasta en el país que es sin ánimo de lucro y que es directamente coordinada por sus productores ganaderos entonces invitarlos a que visiten a Soregán en el Magdalena Medio y que conozcan también a Solecal que es una asociación manejada directamente por los productores lecheros invitarlos para que ahora del 3 al 5 del mes de marzo nos acompañen en la Exposeú que se va a realizar acá en Puerto Boyacá igualmente la exposición Equina Grado B que se va a realizar del 10 al 12 de marzo del 2017 y agradecerle inmensamente al ingeniero Alfonso Uribe porque nos ha ayudado a mostrar esa cara buena la cara productiva que tiene Puerto Boyacá Puerto Boyacá es una región muy bella tiene un potencial grandísimo y así como hemos mostrado en algunos programas cómo viene el desarrollo agropecuario en Puerto Boyacá queremos también apoyar estas entidades y estas instituciones sin ánimo de lucro que benefician a nuestros productores gracias Alfonso, gracias a Jairo, gracias a Jaime que son los camarógrafos y son las personas que realmente están detrás de todo este apoyo que nos prestan a los productores agropecuarios en el país los expertos en producción usamos Belamil a mi ganado siempre le aplico Belamil yo recomiendo Belamil yo uso Belamil Belamil use Belamil, el reconstituyente de siempre Inamec, industria agrícola metalmecánica línea completa de implementos para su tractor líder en optimización agrícola e industrial pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec Inamec, el socio productivo en sus labores del campo Uscuarna y Multigangas unidos al servicio del campo en Antioquia y el Magdalena Medio encuentren Multigangas una completa línea de productos agrícolas y forestales Uscuarna las mejores herramientas diseñadas para las más exigentes tareas guadañadoras, motosierras y equipos para el campo de alto desempeño Uscuarna, la marca que domina el campo invitarlos muy cordialmente a que participen de la subasta ganadera la subasta es una manera ágil, eficiente de comercializar sus ganados es también una manera de comprar la subasta se hace entre creadores y cebadores es muy importante que participen de ella la asociación viene haciéndolo hace 18 años y pienso de que es una manera ágil, oportuna y eficiente y se hace con gente de la región los recursos que genera esta subasta se quedan acá dentro de nuestra región entonces invitarlos de que participen de ella que hagan de ustedes esta subasta esto es una subasta que a nivel nacional tiene una buena identidad porque ha sido una eficiente y hemos trabajado con honradez entonces eso nos ha posesionado como una de las mejores subastas del Magdalena Medio y del país también invitarlos del 3 al 5 a la Exposeú y del 10 al 12 a la Exposición Equina importantísimo que vengan todos Puerto Boyacá es una región de paz y de progreso agradecerle al mundo del campo por tenernos en cuenta y poder manifestar nuestras inquietudes muchas gracias a todos ustedes mire queremos pedirle al gobierno nacional que nos colabore para montar una planta de leche donde se procese la leche para poderle dar un valor agregado a la leche la leche nuestra es de las mejores leches del país es una leche que tiene un omega 3 que solamente la tiene esta leche y otra leche de la región del Caquetá también decirle al gobierno nacional que esta es una región donde hay un inventario ganadero de 175 mil animales y no tenemos un matadero yo pienso de que nos merecemos un matadero y lo podemos construir podemos ayudar, colaborar podemos buscar un sitio donde se pueda hacer pero yo creo que es importante para poder que el campo se mejore hay que darle un valor agregado dejar de ser productores de materia prima para darle un valor agregado a nuestros productos eso nos puede ayudar a resolver muchos problemas sociales y económicos que hay en la región acá en los cultivos que estoy trabajando yo utilizo los fertilizantes de la línea Tropical Seeds porque en ellos he encontrado mayor eficiencia en el crecimiento de las plantas mejor color de cada planta mejor floración por eso yo recomiendo estos productos nueva línea de fertilizantes importados por Tropical Seeds con el apoyo de PSW Explore el mundo con Asocebu y acompáñenos a Brasil el primer destino donde podrá visitar fincas especializadas en ganado Brahman Guir, Gucerá y sus cruces además de centrales de inseminación y las ferias más importantes del sector Expo Cebu en Uberaba y el Agri Show comuníquese ya al 310-585-8973 cupos limitados Bueno amigos, hasta el evidente no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito 4 y 10 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional les receden en nuestra tele acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!